El 2021 sigue siendo testigo del impacto de una pandemia que nos generó muchas pérdidas, tristezas y duelo. Dio cuenta de las desigualdades que enfrentamos, de los desafíos que tienen los estados y las sociedades para lograr un mundo mejor, más humano, sin discriminación. En la CIDH seguimos trabajando en un histórico contexto que tiene por primera vez una junta directiva y alta gerencia integrada plenamente por mujeres, lo que nos demuestra que es posible dar pasos hacia la igualdad y seguir visibilizando esas violencias que deben transformarse aún en tiempos tan difíciles como el de hoy. Conmemoramos este 10 de diciembre honrando la memoria de cada una de las personas fallecidas por COVID, más de dos millones de personas en nuestro continente, y también la memoria de cada sobreviviente del COVID-19. A cada persona a la que esta pandemia afectó con la pérdida de un ser querido, de su empleo, la privación de atención a la salud física y mental, del acceso a las vacunas. Honramos a millones de niñas, niños y jóvenes que perdieron la posibilidad de seguir estudiando o que lo hicieron con las dificultades del encierro y a otras tantas personas que tuvieron limitaciones para ejercer el derecho a la protesta, el derecho a informarse, el derecho a elegir, a participar activamente en el destino de su república. Los derechos humanos son la impronta donde la dignidad humana se hace realidad, se fortalece. Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, reafirmamos nuestro compromiso por continuar promoviendo y defendiendo a todas las personas en todos los territorios, a cada hora, todos los días.